El deporte ciencia, como se conoce al ajedrez, culminó sus actividades en la Universidad de 2015, el cual se realizó en el gimnasio universitario de la UAPJO. En la rama femenil participaron cuatro ajedrecistas, las tres primeras son de la Universidad de la Sierra Sur y la cuarta posición fue ocupada por la UAPJO. Mientras tanto, en la rama varonil participaron 20 competidores de diferentes universidades del estado de Oaxaca. El primer y cuarto lugar le correspondieron a Lito, el segundo puesto a la Salle, la UAPJO, se quedó con la tercera y quinta posición, el sistema de juego fue a Ron Robbins. Cabe destacar que los primeros lugares representarán a Oaxaca en la fase regional de la Universidad Nacional, que se realizará del 18 al 23 de marzo en Pachuca, Hidalgo. Para MBM Deportes, Jair Toledo.